Ahora lo debo grabar, a ver tiralo, tiralo, tiralo Tortuguitas, tortubones Uy no lo puedo tirar A ver para Lo tiraba arriba y lo mataba Tortuguitas, tortubones Y hola tortuguitas Que hacen chicos como estamos acá en un gran video Gran capítulo al canal Capítulo número 40 Se comienza el título en la miniatura También creo el nuevo Está apagado ¿no? Tectura de packs Con algo más realista Y todo eso Y más que nada ¿Compi? Pasa que bueno Vamos a desactivar las torrentas Sinceramente Está dentro Uy para 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 Desactivo las torrentas Eso sí Ponerle etiquetas Porque No tiene Dale Desactivó las torrentas ¿no? Van acá No no Tranqui Si ya me iba a ir de Dungeon Te traje porque justo lo vi Y dije Tortuguita Tortuguita Chau La tortuga se le va a gustar De una De una nada Me encantó Me encantó lo que era hacer el regalo Gracias Gracias No no ¿Dónde la encontraste? Justo yendo para allá Todo derecho Estaba ahí caminando Y dije Chau La agarra y se la llevo a Tortuguita De una De una Si querés Hoy vamos a las Dungeon ¿Querés? Dale Yo ahora estaba por ir a uno Pero Iba a ir a lo que es Tipo acuático De una De una Yo justo En el capítulo anterior Digamos Ayer Más que nada Sí Lo que hice fue ir A tres Dungeon De una A full estuve todo el día Y Bueno Los diamantes que tenía antes Y justo a rey De bastante diamante Y Ya tengo La segunda misión Completada Ah ya tenés el snorkel Sí yo también Por eso iba a ir a lo que es Tipo acuático Para ver que se encontraba Claro Podríamos ir Ya que los dos tenemos El coso acuático Podríamos ir Estaría bueno Como quiera Yo iba a ir ahora Todo derecho para allá De una De una ¿Ya te has equipado vos? Sí Sí Ah No tanto Pero después veo Ya mi equipo ¿Necesita Necesita algo Algo por el estilo? No, no, no Escúchame Escúchame Tengo una re estrategia Pues Decime Qué calidad Qué calidad Tengo una estrategia Para ir a las Dungeon ¿Sería cuál? Viste Que las torretas Son Son hierro Viste Claro Bueno Yo dije Vamos a Ser un poquito Más inteligentes ¿No? Y ser legales Por decirlo así Claro Entro Entro Cada vez que entro A la Dungeon Me llevo Tres torretas En el inventario Sí Y pongo una torreta Tac, tac, tac Y me hacen como un escudo Y obviamente Peleo Obviamente Peleo Tac, tac, tac Pero aún así Igual morí como Sí Un par de veces Con torretas Pero se puede entrar No fácil Pero se lucha bastante Digamos Yo mi estrategia Es Sí Correr Picar los cofres Rajar Picar los cofres Rajar Picar los cofres Y así llevo todo rápido Y a la vez peleó Bien Depende ¿No? También Bastante bien Bastante bien Cuando son Dungeon Muy potentes Ahí De una Sí, sí Ahora ¿Sabés dónde Hay alguna Dungeon Bajo el agua? O De última No, me iba a mandar Todo por bajo el agua Así Ver qué encontraba Dale ¿Vos vas para Tu casa? No Todo derecho Para allá Ah Que tenés todo El océano ese Dale Ahí me corteo Un barquito Y vamos ¿Para qué barquito? Vamos O vamos caminando Claro Con el cosito Para ¿Qué pedo? ¿Y ese ruido De que alguien Está Como Agarrando plantas? Parece ¿No? Sí Pero no No hay nadie Igual Son reales Gente Lo que van a hacer Los pollos Y las pacas Tremendo Qué raro ¿No? Ah Ah Pensé que se podía cocinar Huevo frito Que el huevo frito Es diez veces mejor Que la patata Ah Estaría Estaría Pero que eso Es un ¿Sería un mod O algo? Sí El de huevo frito Todo mod Que quieras Que quieras hacer Acordate Ticket De una Que ahí ya nos dejaron Dos Que de la mayoría Ya estaban puestos Claro Para que se utilice El ticket Más que nada Como hablamos La otra vez Claro Ah Tengo Tengo bastante Tengo bastante Brote O sea Compré los brotes Y hice acá Digamos Un coso Y Bueno ¿Sabés cuál es el problema? Ahora Ya lo compraste ¿No? Pero se agregaron Tres más El problema Que para comprarlo Hay que volver a gastar En los brotes Que ya compraste Ah Que después voy a ver Los que tengan Los tres brotes Les voy a pedir Nueve de hierro Y se los voy a vender Por separado Para que no tengan Que volver a comprar Todo eso De una Que son Bo Y Y Lid Y Venus Que a Venus Ya les di Después me pongo Ahí en modo Dale Y te paso tres Y me pasas nueve de hierro Y los elimino Ah Escuchame Escuchame Viste Bueno Viste que hice Esta casita De ¿Cómo se llama? De 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 Animal Viste Si Bueno Viste que está El El Mod De De Perro Y todo eso Si No Ni sabía Que estaba Ese Mod Mira Te digo La verdad Acá Que Ahí te muestro Yo para mostrarte Hoy seguramente Se vienen Actualizaciones Eh Hoy se vienen Actualizaciones Hoy se vienen Actualizaciones Si Si De una Hoy o mañana Me está gustando Las actualizaciones O sea Me está La que se viene Si No solo te va a gustar Te va a encantar O sea Uno de los mods Que se viene Si el server Lo toman Porque obviamente Se está testeando Te va a dar el rol Que vos querías hacer No te voy a decir Nada Porque no te quiero Apoyar nada Obviamente Por eso La otra vez te dije Va a haber cosas Que Que van a ser nuevas Pero siempre No te digo nada Eso Se testea Se prueba Y el día que te tenga Que decir Va a ser por discos Así que De una Se hacen Lo notifico Y ahí lo vas a ver Pero te va a servir Para el rol Que vos querés hacer Ah 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 Si Me gustó Me gustó Me gustó Y como Como va guiando la casa Que opinás O que le faltaría Una Crítica Lo único Que Lo único Que Vi Es que apenas llegué Me bajaron los FPS Imagínate Si Porque esto Por estos pollos Para Los bajo Los bajo Porque hay bastante No No porque yo aparecí Del otro lado Capaz que porque Me tardó en cargar Los chup Pero una vez que estoy acá Ya está Me va 80 FPS fluido Que obviamente Los tengo yo Trabado ahí ¿No? Yo tengo Yo tengo Filmora Y tengo Ahora OBS Que estoy grabando Ahora el capítulo ¿No? Y es como Pero vos estás Sin coso Sin shader Claro No Estoy con shader Y con texture pack Que unta Texture pack Muy realista Digamos Se va Está viendo bien Incluso Está tremendo ¿Y a cuánto Lo trabaste? No Igual está acá Ahora a 15 FPS Pero ¿Cómo? Pero anda re bien Digamos Yo con 15 FPS Me agarro un ataque No bro Pero igual no parece Que sean 15 FPS Como que anda Bastante bien Fluido Digamos Ah cierto Que vos subiste una foto Y en la foto Decía 15 FPS Y dije No ¿Cómo puede ser Que juegue con 15 FPS? Una locura Claro Pero Es como raro Porque no No sé No parece Que hayan 15 FPS Vos ponete a pensar Mirá Yo el mío Lo tengo trabado a 80 Porque ¿Qué pasa? A mí no me gusta El tema de forzar Mi computadora En el sentido De forzar De las temperaturas De la más abierta también Claro Aparte eso Yo ponerle Si yo no lo esfuerzo Y tengo abierto TikTok Live Studio OBS Y esto Sin límite Y sin shader Me va a 426 FPS Pero con shader Me va como a 100 Por ahí Pero ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo dejo libre Las temperaturas Se me van como a 60 63 Y no quiero eso Es normal Dicen Que es común O sea Muy comunes Pero Qué sé yo A mí me gusta Tener la temperatura En 40 50 Mi PC Desde que la tengo No la dejé llegar A 60 De temperatura Nunca De una De una No como te digo Más que nada por eso Dice Ponerle ahora Dice 10 15 FPS 15 FPS Pero no parece Porque anda fluido Digamos Salto todo Y o sea No es que Es medio raro Porque O sea Me anda como si fuera Que tengo 30 FPS Por ejemplo La verdad que sí Porque con 15 Con 15 No me va a poder Ni mover Digamos Ni con 10 Tampoco Ahora tengo 12 Y Con 15 Tendrá que estar Trabadísimo Literalmente Claro Mira Y esto así Por ejemplo Y no 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 se me está Trabando Nada Anda fluido Pero mal Digamos No Digamos Yo me pongo Yo me pongo A pensar ¿Será verdad De eso De los FPS O andará mal Lo que viene a ser El mod De eso Del UD Más que nada ¿Cómo? No entendí Claro El FPS De arriba Se llama UD Digamos Lo del mapa Claro A ver Ya te lo compruebo Claro La pregunta es ¿Andará bien eso? Porque Dice 10 FPS Y a mí me anda Como si fuera Que tengo 40 50 FPS Si Mira Yo tengo Ahora abierto Lo que es El MSI Y dice GPU 40 De temperatura CPU 47 10 GB De RAM Y 80 FPS Que es lo que yo tengo Trabado El 80 FPS Ahí arriba De una De una Claro Porque Así que si es Real Funciona Me andaría mal A 10 FPS Como dice Ahora me está diciendo Arriba Yo ni siquiera Pondría estos gráficos Porque no No podría ni grabar Te juro que no podría Ni grabar Pero me anda Por el momento Fluido Si Si yo lo estoy En el día de mañana Si se me traba mucho Es como que lo voy a Lo voy a tener que cambiar Pero por el momento Anda bastante bien Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer De última Como para no quedarte Tan así A lo Minecraft Común Sacarle lo que es El El shader Nomás Y dejarte El pack de textura De una De una De una Eso le podrías hacer Y tendría por lo menos Más fluido Esquivo 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 Dale 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 Tortuguitas Tortugores Vamos Primero Principal Vamos a Apagar esto Para que pueda Entrar Nuestro Nuestro amigo También Nuestro invitado Porque son Bastante Torretas Sinceramente Ahí más o menos Están Creo que acá Ya estás a salvo Creo Ahí está Mirá Justito Acá Por ejemplo Este Le puedo poner Mirá Comida Ah Es Es El pack Que está Ahí O sea El de los Mod Que está Ahí Claro Vos lo ve Como lobo Pero yo Lo veo Como un Perro Digamos A este Y Le puedo Poner Agua O bañarse Etcétera Y acá Lo puedo Ponerme Lo hice Más Chiquito Sí Y lo voy Hacer Más Grande A ver Lo voy Hacer Más Grande Lo Ves Más Grande Ahí Sí Ahora Le voy A poner Lo que Viene A hacer Ahí Le puse Un abriguito No sé Si Se ve No Si Es Como Una Especie De buzo Con Decirle Que Me Traiga El Hueso Ah No Para Ahora Si Y Me Lo Trae Todo Mojado Lo Limpio Y Se lo Tiro De vuelta Digamos No sé Que se Podía Hacer Eso Está Está Muy Bueno Viste Incluso Lo Podemos Traer En Después Le voy A decir A Lula Porque Como Sabrás Yo Vivo Con Lula De Una De Una Porque No le Gusta Construir A Ella Después Vos Lo Que Podés Hacer Tener Cinco Perros Por Ejemplo Un Ejemplo Y Le Podés Subir Las Habilidades Mientras Más Le Subí La Habilidad El Más Fuerte Es Digamos Y Hasta El Perro Puede Tener Veneno Y Infecta Todos Sale Cuesta Bastante Pero Pero Más Que Nada Y Bueno Tengo Aprender Eso Hacer Eso Del De Poner Al menos Vamos Poner ¿Dónde Lo Pone Eso 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 Es Si Uy A ver Lo Que Que No Sirve El Tema De Quitárselo A La Iglesia Porque Ellos Dicen Que Es Un Planetario Pero Es Una Iglesia Entonces Lo Que Tendría Que Hacer Es Hacerlo Bien Gigante Y Ponérselo Arriba En La Iglesia Claro De Verdad De Verdad Bueno Yo Te Mostré Estuve En Una Dungeon Si Un Segundo Si Si Uy Voy a ver La Tortuguita Mientras Te espero Dale Tortuguitas Tortugones Nos regalaron Lo que Ven a Hacer Uy Mirá La Lluvia Nos regalaron Lo que Ven a Hacer Una Una Tortuga Tenés Que Romper La Barca Ah Está Bien Está Bien Nos Regalaron Lo que Ven a Hacer Una Tortuga Sinceramente Y Nada Bien Bien Tenemos Bastantes Gráficos Bastante Bien Me Está Gustando A Partir De Ahora En La Serie Vamos A Tener Estos Gráficos Sinceramente Y Nada Contentísimo Gente Contentísimo Esto Lo Vamos A Poner Acordaste La Etiqueta Y Acá Adentro De Una De Una Le Vas A Tener Que Poner Una Si O Si Porque Si No Se Te Va Desaparecer Ah Y Bueno Te Se Me Escucha Si Si Tiene el poder De las Capuditas Creo Que Soy El Hombre Araña Si Escucha Me Acompañaba Voy a Ponerle La La Etiqueta Vení Pasa 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 Uy Me Olvidé La Tortuga Voy A Tener Que Cambiar Estas Puertas Digamos Por La De Scanner Uy No No Me Ni Cuenta No Me Ni Cuenta Estoy 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 El Tema Es Que No Maten A La Tortuguita Claro De Una De Una Ahí Está Uy Dónde Está Acá Cuidado Que Arriba Ahí También Hay Cosa Ahí Ahí Está Entra Entra Que Acá No Hay Acá Hay Acá Estás A Salvo De Las Torretas Mira que linda La tortuga Tortuga De Caja Bueno Ahora A buscar Lo que Van a Hacer Las Etiquetas Voy Abajo A ver Si Está Abajo Capítulo Anteriores Gente Estuvimos Crafteando Lo que Viene Hacer De Dog Talent Para Nuestro Animal Que No Podíamos Bueno Vi Tutoriales Etcé No Les Voy A Mentir Pero Bueno De A Poquito Vamos Vamos Desapareció ¿Eh? ¿Desapareció la tortuga o la tenés vos? No, 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 no la tengo Acá está, mirá Está en los hornos Tiene hambre A ver, a ver Si no está por acá Me voy para abajo A ver, ya vengo A ver por acá A ver Vamos a dejar A ver A ver A ver A ver Por acá Nada Nada Etiqueta ¿Y cómo se crafteaba una etiqueta última? ¿La etiqueta se puede craftear o algo? No No A ver A ver Un segundo Vamos a ver No Ahí 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 Vamos para abajo Y Vamos a ver si lo tenemos A la etiqueta Vamos a ver si tenemos etiqueta por acá Como verán los gráficos Las antorchas, etc Los bloques No, acá arriba no tenés Bastante Bastante gráfico, gente Bastante gráfico, sinceramente Miren cómo se ven los trigos Yo creo, o sea Qué raro que no tengamos etiquetas, gente No tenemos etiquetas Y esto me parece raro porque siempre agarramos etiquetas y todo eso Nada Nada, nada, nada Perfecto Nada ¿Se me escucha, Dami? Más o menos Pero sí De una, de una No, acá abajo no tampoco hay nada ¿No tenés? A ver, para Voy a tener que cambiar de última O sea, voy a cambiar de Una ¿Cómo se llama? Algo por una etiqueta O pondré la tortuga En Con una cuerda Como para que no Desaparezca, digamos Creo que si nos vamos Sí desaparece Porque no, a ver Yo la puse ahí con una cuerda Pero me parece que desaparece ¿Con cuerda? ¿Desaparecerá con cuerda? Si nos vamos, sí De una De una Dos segundos Vale ¿Y esto cómo se pondría? Yo creo que esto se pondría Gente, esto se pondría A ver Para Wow Bueno, esto se pondría Por acá Bueno, acá está Tristín la chica Estamos conociendo Sinceramente Capítulo 40 Bastante Bastante bien Con bastantes gráficos Ahora nos vamos a ir A lo que van a ser A una Unión de agua Etcétera Acuática Que A ver Para que Ahora sí De paso voy Lo que van a ser Acá Esto Esto es tuyo Ahí estamos Ahí tiene la etiqueta Yo creo que tengo Un montón De esas Vamos a poner Esto por acá Y como todavía no tengo Mascota Y tampoco tengo Nada como para ponerle Las tengo ahí Por tener Dale, da mi gracia Ahora sería Creo que en el Schunker No Si Ponerle el nombre Que le vas a querer poner Y después Se lo pone Vamos a ponerle Se lo pones Vamos a ponerle Tortubine Rey mafiosa Tortubine La Trebeto Tiene Toda la mafia Toda la mafia Tortubine Le puse Toda la mafia ¿Eh? ¿Qué era? Es una tortuga mafiosa Cuidado Ahora A ver Tiremos títulos Para también ¿Dónde está? Acá Le ponemos El título Y ahí Tortubine Que calidad Tortubine Que calidad Yo voy a encontrar Y le voy a poner Donatello Donatello Que grande Donatello Ah Le hubiese puesto Manolita Algo así ¿Eh? También ¿Eh? No Bueno Después Para la próxima Que encuentres Otra etiqueta Este es Tortubine Y después La otra Le pongo Manolita Después Creo que se va a poder ¿No? Se va a poder Se puede Es que le puedes cambiar El nombre Y también Debo criarnos Es más No sé Lo que come Claro Creo que Algas marinas Anda a saber Bueno Bueno Vamos a poner Esto acá Y después Acá hay algas Y no Con el tema Del Mod De perros Ponemos Ponemos esto Por acá Y bueno Esto Vamos a dejarlo Por acá Gente Es como Que Dejamos por acá Tenemos pan Por acá Y Ni zanahoria Ni semilla de trigo Mal Y vamos a ponernos Esto No Esto no ¿Cómo es esto? Ahí Otra cosa No sé Si comerá Bueno Algo se ocurrirá Ahí Ah No No Acá Creo que acá Acá Tortuguitas Tortubones Tenemos Ahí Uy Ahí está Ahí ya me puse Ya estoy listo Como para ir a A nadar Dale De una De una Yo ya me puse El coso Más que nada De la segunda misión Ah Banca Que empiezo A pagar esto ¿Eso te No te hiciste El control? Sí Sí Pero Necesito otro Porque Nada más Son 15 Creo Torretas Creo Y tengo más De 15 ¿Tenés más de 15? Hostias Como que el control Domina 15 Creo O 30 Pero tengo más de 30 Hostias Pasa, pasa, pasa Ahí está Pasa, pasa, pasa Y ahí estamos Vámonos más Ahí cierro con llave Ahí está Tortuguitas Tortugones Tremendo Tremendo Le quería mostrar un poquito En este capítulo Lo que son los 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 shaders Los shaders Perdón Los shaders Ya lo vieron Hace Creo que en el 15 En el capítulo 15 Mirá Es como que ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo desactivó? No, no, no Ahí salgo Dale Mirá que del otro lado Tenés también Y bueno Era para mostrarle También lo que viene a hacer Uy, hay que decirle Cuidado con las minas Uy, Dambi Cuidado Cuidado con las minas Que hay Está Está minado De minas Así que Tortuguitas Tortugones Era para Creo que nadando No lo se agarra Lo que deberá ser La textura de pack Así que Para el próximo capítulo Vamos a encontrar Atrás de cámara Con Dambi Una dugión de agua Para entrar Para ver que hay Y nada Ir y farmear Así que Ustedes Son las tortuguitas Los tortugores Yo soy el Tortugino Vemos Para el próximo capítulo De más Planeta Craptopia Chau Chau Eso